Cuatro periodistas rusos fueron juzgados en Moscú por cargos de participación en un grupo extremista después de que las autoridades los acusaran de trabajar para la organización prohibida del difunto disidente Alexei Navalny. Los casos contra estos cuatro periodistas ponen de relieve la situación cada vez más precaria de los periodistas en Rusia, donde según grupos de libertad de prensa, decenas de ellos se encuentran actualmente tras las rejas. Los periodistas se enfrentan a una pena de hasta seis años de prisión si son condenados. Los fiscales dicen que crearon materiales para un canal de YouTube de la Fundación Anticorrupción de Navalny que está prohibida en Rusia por ser un agente extranjero y una organización de carácter extremista.